Mientras Danilo Medina se encontraba recibiendo el tratamiento que le corresponde a su condición médica en República Dominicana Francisco Javier García Gonzalo Castillo y Abel Martínez y hay que tener claro estos tres nombres yo no estoy hablando por ejemplo de Francisco Domínguez Brito que o está haciendo movimientos muy silentes y soterrados o simplemente se ha quedado de brazos cruzados pero no podemos decir que Francisco Domínguez Brito está en esto aquello ahora entre los tres que ya cité se estaba conformando la estructura de recursos humanos de los precandidatos que iban a participar en las primarias internas o en la parte que tiene que ver con las consultas con las encuestas porque el PLD tiene distintas metodologías para elegir a quienes serán finalmente los candidatos que les van a representar a nivel municipal congresual etcétera no ya se supone que el candidato presidencial está definido que es Abel Martínez pero bueno ahora el poder de Danilo Medina se sustentaba precisamente en el hecho de que corriera la mayor cantidad posible de candidatos no danilistas no de candidatos que Danilo Medina pudiera colocar y que al menos en teoría se debieran a él una consolación vana del líder porque a la hora de la verdad si Abel Martínez llegaba a ser presidente es evidente que esa lealtad hacia Danilo se iba a esfumar pero si un poco más adelante se aclara el panorama y se percibe que el líder es o Abel Martínez o Gonzalo Castillo o Francisco Javier García como presidente de dicha organización pues ahí también el liderazgo de Danilo Medina iba a dejar de tener efecto porque esas personas se iban a comprometer con esos elementos relativamente más jóvenes y que podían a su vez comprometer o prometer más bien es la palabra poder ahora qué fue lo que pasó bueno lo que pasó es que sale Danilo de circulación por el imperativo de su enfermedad se ausenta incluso fue un poco difícil el tema que él de las señales que daba Danilo y los tres ya citados ni tonto ni perezoso comienzan a moverse en torno a eso los precandidatos quienes van a ser pero a eso se le añade que Francisco Javier García quiere o pretende ser presidente del partido de la liberación dominicana qué pinta Danilo Medina entonces en un escenario en donde oigan bien esto en donde él no es el presidente del partido pero para colmo los candidatos finales son personas que no se deben a él la respuesta es que en ese contexto Danilo Medina no pinta nada porque incluso para colmo de cara a una eventual alianza Danilo Medina no es quien tiene la última palabra la tiene el candidato del partido digo todo esto para que usted pueda comprender a qué es que viene Danilo Medina a república dominicana por qué razón Danilo Medina interrumpe su tratamiento de cara a una enfermedad tan delicada es porque se iba a quedar sin pito y sin flauta por eso Danilo sale así pero este intento de llegar a república dominicana está condenado al fracaso porque él viene a detener una rebeldía una rebeldía una rebelión más bien él viene a detener una rebelión ignorando que quienes están perpetrando esa rebelión o golpe de estado en el PLD ya lo ven como un líder acabado ya lo ven como un anciano que se rehúsa a aceptar su nueva realidad esa es la desgracia que le toca enfrentar a Danilo Medina ahora y por qué aclarar este panorama bueno pues porque por ejemplo para que usted entienda en el PRM hay quienes entienden que los ataques a funcionarios vienen por parte del PLD y yo les digo no eso no es así busquen entre ustedes mismos porque el PLD no está en condiciones ahora de elaborar planes de comunicación política de ataque contra la oposición porque los elementos que tienen el poder para desplegar eso oigan bien los elementos que tienen el poder para desplegar eso son los que ahora mismo están enfocados en el tema Danilo Medina son los que ahora mismo están enfocados en buen dominicano en darle para abajo a Danilo Medina esa es la realidad así que tienen que descartar eso ahora en el PLD ya de cara a las elecciones lo que se pretende es al menos por parte del tridente Gonzalo Castillo Francisco Javier García y Abel Martínez es que estén la menor cantidad posible de candidatos colocados por Danilo preferiblemente que no haya un solo candidato señores colocado por Danilo Medina si ustedes me preguntan a mí yo digo Danilo Medina no va a sobrevivir esta crisis no la va a sobrevivir y será la crisis definitiva que propiciará desfenestrar el liderazgo del hasta ahora presidente de ese partido hasta ahora pero eso va a cambiar pero no sólo no sólo está Francisco Javier García yo ya dije también temizo que les montas está aspirando temizo que les montas también tiene deseos de cobrarle esa deuda a Danilo Medina no crean ustedes que porque temo pretenda atacar a leones significa esto que le está haciendo cosas como un con Danilo no temo está o atacó a leones en su momento atento a él no fue un mandado de Danilo Medina no señores eso fue atento a él porque temo lo que entiende es que él pudiera ser un candidato legítimo como es que el partido ahora sobre todo en el comité político ven a leonel como su salvador ante la desgracia del danilismo en vez de simplemente mirarlo a él y decirle tú eres el elegido tú vas a ser nuestro candidato presidencial esa es la génesis del ataque de temizo que les montas a leonel fernández pero él él también quiere volver a ser presidente del partido y no ya interino sino el presidente oficial con todas las de la ley del partido de la liberación dominicana no creo que Danilo sobrepase esta crisis y si lo logra tendremos que reconocerle entonces el mérito de gran y o sumo estratega político pero no veo forma humana en la cual después de esto sigue haciendo no sólo presidente del partido sino una figura respetada en el de su pelotedón su pelotedón necesito ayuda viene el día de las madres y no tengo dinero lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña locutor explícale con gusto super lotedón agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal al realizar tus jugadas de la garra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del dos mil veintitrés y es de lotedón genera tus códigos semanales desde el primero de mayo sorteos los domingos siete catorce veintiuno y veintiocho de mayo lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores tenemos la quinta pata hablando de todo pero no como todos con jose maracayo edwin cruz fernando gonzález y mario herrera pueden suscribirse ahora mismo dejo el link para que se suscriban pero también si quieren saber de qué va la quinta pata a continuación les dejo un fragmento de uno de los tantos capítulos que ya tienen en su canal de youtube y qué es lo que pasa con el ministro de la juventud que veo una church ahí en las redes pareciera como de farándula no cuando cuando lo muestran en vídeos parece una campaña sucia dirigida o sea entonces el tema del continuamiento a su sexualidad y eso mira si eso para mí eso no es necesario porque eso es su íntima convicción interna que importa la preferencia sexual que tenga un funcionario para no hacerle un cuestionamiento en cuanto a sus funciones lo cierto es que un programa de investigación arrojó que en el ministerio de la juventud otra vez el ministerio de la juventud pese a que el actual ministro de la juventud rafael félix llegó con la responsabilidad de adesentar ese ministerio producto de los escándalos que habían tenido en el actual gobierno sus dos últimas funcionarias la primera ministra kimberley tabera verdad escándalo que enriquecimiento ilícito que muria lo denunció que tal por ese escándalo ella renuncia o la renuncia y ponen a luz del alba que es del mismo sector que kimberley era su viceministra no si su viceministra la seminista una muchacha sin perfil para eso una muchacha sin posicionamiento para eso evidentemente se puso como una cuota la misma kimberley que se iba después vinieron problemas que ustedes saben que pasaron ahí parece que ya después que tenía la firma que era la ministra se le viró a kimberley empezaron a matarse ahí ahora mando yo se desveló otro caso de corrupción ahí también en juventud y la quitan ponen a rafael félix hago este introito porque sobre los hombros de ese muchacho se pusieron muchas esperanzas bueno muchachos ya políglota profesional con un porte profesional interesante joven él recuerda que él vino de trabajar en el ITSS en el instituto tecnológico sociólogo era lo único que servía en el ITSS ahí tanto así no pero en ese momento en ese momento era lo único que servía porque ahí se destapó otro recuerdo se había destapado un escándalo de corrupción y en gran medida muchas autoridades te lo digo porque yo claro esa información de primera mano que tengo a él ellos se lo querían ver pero no podían sí porque era lo único que estaba funcionando y trabajando ahí exacto y eso le valió para como perfil para que lo colocarán ahí en juventud y él viene con la misión de corregir la reputación de juventud que pasa primero lo habitual lo normal el funcionario llega con su equipo de confianza son cercanos empieza mucha cabeza pone director y encargado lo que desvela el programa de investigación es que hay un presunto festín con la nómina pública en ese ministerio que novedad la nómina se incrementó los salarios él los incrementó todos cuando empiezan a buscar el perfil y la cercanía de los funcionarios que habían sido ascendidos y elevado su salario son canchanchanes amiguitos de del ministro novedad hay algunos que ni siquiera asisten a trabajar asesores y tal pero si se van con él para los viajes extranjero al extranjero a colombia a europa y supuestamente hay una comisión amplia de mucha gente que no tienen que ir con salarios de lujo y muchos gatos representativos de lujo y empezó a criticarsele eso el festín que hay ahí en juventud y un manejo de un presupuesto que aunque es inferior a lo que manejaron sus antecesoras inferior si cuántos millones porque eran setecientos no si se le bajó a seis ciento y tanto en cuanto al presupuesto de la institución sí pero recuerden que con unos programas especiales de manejo de vega que se incrementó en ese programa él conjuntamente con otras instituciones del estado otro ministerio que haciendo la función del ministerio el programa debe que está manejando ya un dinero grueso de más de mil y pico de millones de pesos en eso no hay problema lo que problema que presenta el documental es en el tema de la nómina del incremento de la nómina incremento nominal los nombramientos botellas de ciento cuarenta mil pesos gente que no aparecen que no van a trabajar que inclusive ella si tú ves el programa ella se comunicó con el jefe de comunicación por ejemplo le preguntó por ese asesor de comunicación y el para ni siquiera le niega el hecho de que el periodista le cuestiona pero acá lo hemos llamado queremos hablar con él usted me dice que no está pero él no asiste me han dicho otra gente él no asiste entonces el para ni siquiera le niega que no existe porque si por lo menos asistiera o tú quieres taparlo tú dijeras bueno si él se viene lo que pasa es que hoy no está aquí ahora el para ni siquiera ni siquiera negó eso inclusive le dijo no y que lo que usted quiere era una entrevista y el periodista se identifica dice que es una entrevista para ese programa y que de devolver la llamada después de cuando lo llama lo llama para pedirle un listado de las preguntas que le iban a hacer al ministro el periodista dice bueno está bien y le mandó un listado con una pregunta para que le den la entrevista y luego ya supongo yo que pensaban sorprenderlo con alguna pregunta evidentemente el ministro se la llevó eso y su jefe de comunicación entonces ahí le dieron largas y no le dieron entrevista nunca y no apareció con eso ese es el escándalo que hay ahora mismo ahora ven yo lo que no veo bien es que algunos sectores de la oposición han empezado a armar el chisme del tema de la preferencia sexual del ministro porque aparece un vídeo ahí del con su mejor amigo que su mejor amigo supuestamente yo creo que el director financiero es que y el ministro no sé pero ya aparecen abrazaditos en el vídeo repito eso no tiene nada que ver con sus funciones pero han empezado a despoticar por ahí entonces empezaron a sacarle fotos de él que se tira en la playa que se acariciándose la barriga que se abraza con el amigo dándose mucho cariño y empezaron a criticarlo por ahí como que como el que el hecho de que de que si él fuera por ejemplo gay homosexual lo haría mal funcionar es una tontería lo que lo que lo que me parece todavía empezó esta aberración y yo creo que es la palabra más indicada más aberrante porque yo vi el reportaje es la mala hazaña con que va desde su origen no este apartamento en bávaro ciudad caracoli cerca de blue mall es un apartamento en un primer piso con dos habitaciones con opción a una tercera tiene dos baños cocina tipo americana balcón rodeado de un área verde muy armoniosa y bella un área de lavado cuenta con un parqueo el proyecto tiene un parque de recreación área comercial una clínica pediátrica zonas deportivas una guardería infantil y seguridad perimetral el precio de entrada es unos setenta y nueve mil quinientos dólares puedes pedir más información en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno te ponemos en contacto con charina hernández para que vayas a visitar este este hermoso y bien localizado apartamento en bávaro muy cerca de blue mall un saludo 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 un saludo